Para las Chivas el Clásico ante la América es el partido más importante de la temporada. Más allá de los tres puntos y afianzar la clasificación a Liguilla. Y los rojiblancos están determinados en llevarse el triunfo el próximo domingo, para demostrar en la cancha quién es el equipo más grande de México. Así lo confirman Ángel Reina y Aldo de Nigris. Yo creo que llega con ganas de sumar tres puntos y más en un Clásico. Todos los equipos quieren ganar los Clásicos a como dé lugar, vengan como vengan. Entonces, vendrán a hacer su máximo esfuerzo. Pero también mi equipo está muy bien preparado y anímicamente está de lo mejor. Estamos en una situación muy padre, muy bonita, por encima de todos. Y hay que disfrutarlo y también hay que demostrarlo. Claro, fui campeón goleador y el América no ha tenido otro campeón goleador mexicano. Entonces, es el recuerdo más importante que me queda del club. Pasé muchas cosas bonitas y listo. Ahora estoy con Chivas, estoy disfrutándolo, estoy muy contento. Y bueno, ahora me tocará apoyar a mi equipo desde la tribuna. Obviamente que nosotros estamos buscando los tres puntos por muchas cosas. Porque estamos en un escenario muy bueno de que estamos en nuestra casa. Porque venimos de Super Líder, venimos haciendo bien las cosas. Y obviamente porque es el Clásico. Entonces, es una oportunidad muy buena para también buscar la clasificación con los tres puntos. Y bueno, esperemos que así sea. Obviamente es indicativo que los torneos anteriores no se estaban haciendo bien las cosas. Ahora ha cambiado esa inercia, entonces hay que aprovecharla. ¡Gracias!